Pero mientras tanto, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, inaugura el Encuentro Nacional de Innovación Tecnológica. Al inaugurar oficialmente el Encuentro Nacional de Innovación Tecnológica 2019 en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, ratificó su compromiso de continuar acercando opciones de educación superior a los jóvenes del estado, actualizar a las instituciones para que estén a la altura de la demanda de los sectores productivos del país, así como festejar sus primeros 50 años de vida. Agregó que el encuentro es un espacio donde se muestra el talento de jóvenes, hombres y mujeres en las áreas de investigación, innovación y emprendimiento en la búsqueda de mejorar la competitividad e innovación de los sectores productivos y de servicios del país, para impactar de forma positiva en la sociedad. Felicito a los participantes del encuentro por sus proyectos, les deseó éxito y los invitó a intercambiar experiencias para enriquecer su conocimiento y competencias. Para Noticieros San Luis Potosí, Alexis Giovanni